Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavito y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield 5 Asi es chicos y pues bueno señores El dia de hoy como ya lo leyeron en el titulo Pues basicamente Battlefield es asi Bueno Battlefield 5 Es asi como que la novia que tiene un monton de defectos Pero que aun asi sigues amando Asi es Y es que no hay mejor explicacion que eso chicos la verdad Y los que han pasado por esto la verdad es que no me van a dejar mentir Pero bueno en fin no venimos a hablar de los malditos desamores que ha tenido el chavito Si no venimos a hablar chicos que a pesar de que Pues bueno Battlefield 5 ha tenido muchisimos errores Que ha comenzado mal Que no han hecho bien las cosas Pues bueno a pesar de eso La verdad es que el Battlefield ha sido de los mejores videojuegos Que digamos que me han de alguna manera marcado vaya no Que me han marcado al pase de los años Y la verdad es que me sigue gustando muchisimo Lo que es el juego yo se que ha tenido muchos errores Que pues bueno hay gente invisible Que tiene muchos bugs Que de repente fallan los hitbox Que de repente pues bueno hay mucho campero Que pues bueno muchisimas cosas que hay dentro del juego Que a mucha gente pues no le parece Y la verdad es que pues bueno a pesar de eso Es un juego que a mi en lo particular me sigue gustando bastantisimo Me sigue gustando mucho Y yo lo se yo se que ha llegado mucha gente nueva Yo se que ha llegado mucha gente nueva Que pues bueno es muy ratón Vale Hay mucha gente nueva que es muy ratón Porque pues bueno yo creo que el mayor Yo creo que el mayor defecto del Battlefield 5 Yo creo que el mayor defecto del Battlefield 5 Es que haya metido las ametralladoras ligeras Que bueno en este caso tengas que estarte tumbando Para poder realizar las kills Porque pues bueno de esa manera Lo único que ha provocado durante todo este tiempo Es de que haya mucho campero De que haya mucha gente que está jugando Y que utiliza las ametralladoras Únicamente nada más así para tumbarse en el piso Y empezar a disparar y todo ese pedo Porque es la única manera en la que puedes hacer kills Bueno para esa gente Para mi no Para mi me gusta estar rushando Y como ustedes lo han visto en cada uno de los gameplays Pues bueno siempre ando jugando con la STG Porque es el arma que a mi punto de vista Es de las mejorcitas entre comillas Para hay otros que pues bueno a lo mejor les gustan las ligeras Porque matan un poco más rápido Pero a mi me gusta la STG La verdad me encanta muchísimo Aunque pues bueno la verdad es de que también puedo jugar Con cualquier otra arma Y pues bueno no es porque diga Ay si me siento muy chingón Y yo soy muy chingón No 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 Pero es que la verdad te acostumbras A poder jugar digamos en el modo de ellos Vaya no O sea te acostumbras a jugar contra los camperos Te acostumbras a jugar contra los ratones Te acostumbras a jugar contra la gente que pues bueno Trae las escopetas Etcétera etcétera ¿no? Entonces como que aprendes a jugar A medir tu distancia entre los jugadores Entonces la verdad es de que Pues bueno siento que Battlefield Ha sido uno de los mejores juegos que yo he jugado Sinceramente ha sido uno de los mejores juegos que yo he jugado Que me ha marcado muchísimo Y creo que ya lo he comentado en otros videos Precisamente en lo de la experiencia del competitivo Y todo este desmadre Entonces Pues la verdad es de que Creo que Battlefield ha sido de las mejores sagas Excepto de Hardline Que no me gustó muchísimo Y que aún así lo compré para poderlo jugar en Playstation 3 Y que pues bueno obviamente Battlefield 1 tampoco no fue de mis juegos Así como que digas Uy de los mejores Y que Battlefield 5 como les vuelvo a repetir No tuvo así como que un gran comienzo Pero por lo menos me gusta más que Battlefield 1 Y lo juego más que Battlefield 1 Entonces pues bueno Además también chicos De que pues creo que es uno de los juegos Donde mejor me puedo O bueno donde mejor Me he acoplado sinceramente Es uno de los juegos donde mejor me he acoplado Donde mejor me puedo mover Donde puedo jugar mejor Donde puedo jugar a mis anchas Donde puedo jugar como a mi me gusta Y que realmente Pues si a lo mejor de alguna manera Pues dependo de mi mismo Aunque pues bueno Yo sé que es jugar en equipo Tanto en TCT Como en Conquista O en cualquier otro modo de juego Pues la verdad siento que Es así como donde mejor me desplayo Vaya no Y no porque se tenga No nada más Porque digamos Ay si tengo que jugar en equipo Y me vale madre Y ya no Me importa a mi Nada más matar mucha gente Pues si La verdad es de que De alguna manera por lo menos Cuando matas a bastante gente Pues no importa si ganas o pierdes Te sientes bien contigo mismo Por el simple hecho De quedar en los primeros lugares O bueno en este caso Lo que hice en el primer lugar Con más de 20 kills Con más de 30 kills Entonces La verdad es de que Eso es satisfactorio Y que la verdad Te hace sentir mucho mejor Porque al final De todas maneras Aunque el juego Tenga que ser un juego en equipo Pues bueno Tú nada más dependes de ti mismo De poder hacer las bajas Que necesites Y pues bueno Ya si tú decides Ayudar al equipo O digamos La única manera De poder ayudar al equipo Es reviviendolos Cada que puedas La verdad Esa es la única manera En que puedes ayudar al equipo Porque obviamente Tú no puedes jugar por ellos Tú no puedes hacer la chamba De todos Estamos de acuerdo Simplemente tú cumples Con tu trabajo De poder hacer La mayor cantidad De kills posible Y es como todo A veces te va bien A veces te va mal A veces sacas buenas partidas Hay veces que todo el tiempo Te estás muere y muere Hay veces que todo el tiempo Te encuentras a toda la gente Y los matas a todos Entonces tiene sus altos Y sus bajos Pero de todas maneras Es un juego Que a mí en lo particular Me sigue gustando Bastantísimo Y desde cuando He querido hacer un directito De Battlefield 5 Pero bueno Es que creo que a la mayoría Pues no les gusta No es así como que mucho De su agrado Además de que Pues bueno A mí en lo particular Me gusta nada más Estar jugando Lo que es TST Sinceramente Me gusta estar jugando Lo que es el TST No me gusta mucho Lo del conquista Porque luego Paso muchísimos corajes En el maldito conquista Que me ahogo Que me ahogo Entonces Pues bueno Paso muchos corajes Lo que es en el conquista Por la simple Sencilla razón De que Pues bueno Yo voy a capturar Los objetivos Y la mayoría De mis compañeros Nada más Están campeando En las esquinas Del mapa O están campeando En donde ellos Pueden de alguna manera Poder jugar Con la ametralladora O sea No capturan el objetivo No juegan al objetivo No ayudan al equipo Nada más Estorban Y la verdad Es de que Pues bueno De esa manera Pues no está chido ¿No? O la gente Que se los pasa Que se pasa en los aviones Pues realmente La gente que se pasa En los aviones Que se la pasa en los aviones No es de mucha ayuda Si no Si no sueltan El bombardeo Vaya ¿No? Si no ayudan A eliminar A los bombarderos Enemigos Entonces Si estás en un avión Y básicamente Nada más Se vas a dedicar A pasearte En el avión Pues realmente Tampoco eres De mucha ayuda ¿No? Entonces Pues bueno La gente que está En los tanques Pues la gente Que está en los tanques Nada más Se la pasa Campeando Hasta atrás Del mapa Porque no son De los que suelen Agarrar E ir a combatir Con el tanque O sea Brother Traes un tanque Pero bueno Cada quien Tiene su estilo De jugar A mi punto de vista Eso no es Eso no es Así como que seas Un buen jugador No es algo Que realmente Aportes al equipo Pero pues bueno Ni modo O sea Digo yo no sé Utilizar muy bien Lo que son los tanques Y mejor prefiero Jugar de infantería Cuando suelo jugar Con lo que son Los aviones Es porque realmente Hay un wey Del otro lado Que está jugando Con un avión Y que pues bueno Nos está bombardeando Constantemente Entonces ya agarras Y dices bueno Voy a agarrar un avión Intentando bajar Ese cabrón ¿No? Digo por lo menos Para poder ayudar Al equipo A que tome Las banderas Sin necesidad De que los estén Pues bombardeando Entonces pues bueno Sinceramente chicos Es un juego Que pues bueno A mi me encanta Muchísimo Creo que lo he estado Repitiendo constantemente Pero la verdad Es de que por ejemplo En Battlefield 4 También me encanta Muchísimo el Battlefield 4 A pesar de que ya No lo juego A pesar de que ya No lo juego Pues bueno La verdad es que es un juego Que también me marcó Bastantísimo Y ya lo expliqué También por qué Pero es uno de los juegos Favoritos Igual Battlefield 5 Se ha convertido Lo que es en uno De mis juegos También pues favoritos A pesar de que están Los invisibles También A pesar de que están Los invisibles Pero bueno Eso no es un glitch O no es un bug Que la gente haga A propósito Sino simplemente Es un bug Que pues bueno El juego así lo hace Vaya A lo mejor Yo también he salido Muchísimas veces Como se llama También he salido Muchísimas veces Invisible Y aún así Pues bueno La gente ha de pensar Que dice Esos mamás Es como me mata Ese pinche invisible Maldito hacker Y acá Pero es que realmente No es cuestión De que tú lo hagas A propósito Sino simplemente Es que así Te lo genera El juego Entonces Pues la verdad chicos A pesar de que Es un juego Que tiene muchos errores La verdad es que Sigo queriendo muchísimo A Battlefield Sigo jugándolo muchísimo Y la verdad Me la sigo pasando Súper genial Obviamente es como todo Obviamente es como todo Yo creo que ya después De unas 4 o 5 horas De haber jugado Battlefield 5 O bueno Battlefield Pues llega un momento En que ya te fastidias O sea como que dices Ay ya wey No mames Y ya cuando ya Cuando ya te empieza A fastidiar el juego Cuando el juego Ya te empieza a fastidiar Ya empiezas a bajar El rendimiento Empiezas a bajar El rendimiento Porque pues bueno Ya no empiezas a matar Ya no matas gente Como normalmente Sueles hacerlo Te estás matando Constantemente Como que te empiezas A mover de una manera Que todos te encuentran Vale Te empiezas a mover De una manera Que todos te encuentran Todos te empiezan a matar Entonces bueno La verdad es que Ya después de un rato Pues si te fastidia Pero la verdad es que Es un juego que yo quiero Estar jugando constantemente De hecho es uno de los juegos Que mayor juego Digamos cuando no estoy grabando Cuando no estoy haciendo directo Me pongo a jugar El Battlefield 5 Ya que Apex En Apex Legends Pues bueno La verdad es que Dependes mucho del equipo Que te toque Sinceramente No dependes Nada más de ti mismo Dijéramos estaría chido Que yo pudiera matar A no sé A medio servidor Por lo menos Y pues bueno Simplemente ya termina la partida Y terminas con 32 kills ¿No? O sea cosa que pues Obviamente pues no es así Pero pues bueno La verdad es de que Este No sé Me gusta muchísimo jugar Lo que es el Battlefield Ya cuando termino de grabar Cuando termino De hacer directos Cuando termino de hacer Todo lo que tengo que hacer Y tengo un tiempo libre Pues bueno Entonces ya me pongo A jugar el Battlefield Y me la pongo Y me la paso ahí Super genial Porque pues bueno Ya obviamente De alguna manera Pues ya nada más Dependo de mí ¿No? Simplemente yo hago Mi trabajo Hacer bastantes kills Y ya los demás Si no hacen sus kills Pues bueno Ya es su pedo ¿No? Simplemente Yo me siento satisfecho Por haber cumplido Pues con mi chamba Entonces Confis La verdad Así como lo leyeron En el Tudlo Y a pesar de que Tiene muchos errores Lo sigo amando Sigo queriendo muchísimo El juego Me sigue gustando Bastantísimo Y pues bueno Es por eso que creé Precisamente lo que es Lo del pelotón Y todo ese pedo Es precisamente porque Lo creé Porque pues no sé Yo tenía la esperanza De que en algún momento Llegasen a sacar Los servidores privados O bueno La renta de los servidores O las partidas personalizadas Y poder pertenecer A algún tipo de clan ¿Vale? Donde bueno Podamos de nuevo Regresar al competitivo Bueno Vaya ¿No? Entonces Pues bueno Mis queridos Confis Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el VTito Del día de hoy Mis queridos Confis Yo creo que hasta aquí Los vamos a dejar Quería pues bueno De alguna manera Pues seguir subiendo Battlefield 5 Encontrar un pretexto Para poder subir Battlefield 5 Y la verdad De que esto se me hace El mejor pretexto Decir Bueno Subir un gameplay Precisamente De Battlefield 5 Diciendo Que pues Lo sigo amando Me sigue gustando Lo sigo queriendo Lo quiero todo Lo quiero todo Quiero hacer cochinadas Con Battlefield No no es cierto Confis Pero la verdad Es de que me sigo Sigo queriendo Muchísimo Battlefield 5 Le tengo mucho aprecio A lo que es el juego Pero pues bueno Lamentablemente Cuando eres un fan De cualquier cosa No importa que sea Bueno o malo Pero vas a seguir ahí Es como por ejemplo Aquí en México Cuando a los que le vamos El Cruz Azul No importa que Cruz Azul No pueda ganar Ningún maldito campeonato Pero le seguimos yendo A lo que es el Cruz Azul Precisamente porque De alguna manera Este Tenemos la esperanza Tenemos la fe De que en algún día Vamos a ser campeones Pues así con Battlefield 5 Bueno en este caso Con Battlefield Que pues bueno No importa que sea bueno Que sea malo Que tenga errores Que no lo hagan bien No importa Tenemos la esperanza De que en algún momento Va a ser algo bien Y nos va a gustar Y va a tener un impacto Como en aquellos viejos tiempos Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Yo la verdad Voy a seguir buscando Pretextos para poder Seguir subiendo El Battlefield A lo mejor Más adelante Subiré un gameplay Igual de Battlefield Diciendo Pues no sé Comentando que es lo que Yo podría hacer O que haría yo Para poder Mejorar El Battlefield Cualquiera de los Battlefield Pero pues bueno Eso ya será Un poquito más adelante Mientras tanto chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichy Nalga derecha Yo soy el Chapit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Sobre todo Y de antemano chicos Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por todo el amor Que le dan a mi canal Y por cierto Que le dan Aquí a este Pequeña A esta pequeña persona Necesitada De amor Pues bueno Mis queridos Confis Nos vemos Muchísimas gracias Arigatoukoseimus Y hasta la próxima Bye bye Ayy Hemos superado al enemigo Ahora vamos por delante, soldados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!